Fue detenido en Puebla Felipe Hernández alias El Pirulí. Se trata del líder del grupo delictivo responsable del asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber en el municipio de Huejotzingo hace 10 meses. Con esta aprehensión de la Fiscalía General del Estado ya fueron capturados todos los involucrados en el secuestro y asesinato de los cuatro jóvenes.